No, cortesía de, ah no, cortesía de Karen, de aquí un cartazo, miren, a mi me da una hambre andar en este río, no, yo me he comido tortillas con un pescadito, pero, pero es que da hambre andar en el río, alguien que me diga que no da hambre andar en el río, es mentiroso, da hambre andar en el río, miren, ya tenemos revuelto ya los camarones, los pescaditos, ahorita a palmear, es un pan, y este pan de quién es, mío, yo comiste pan, va, mira, aquí está la más, le dije de camarón todo, y me he dado de pollo, pero da lo mismo, la bolsita ya la quemé para algunos iba a servir, va, miren, ya tengo, ya le eché todo, el picado, ya todos los picados, entonces de pollo la vamos a echar, porque, mira, de camarón, los dos o solo uno, no echéle dos, porque no trajimos sal, miren, la sal se nos olvidó, aquí andamos con más personas y por ahí nos han arreglado el juego, nos ayudaron un poco, la verdad, cierto, cierto, miren, y son niños, son niños de siete años, de seis y ocho, fueron a buscar leña, encendieron el juego, ocho, me pusieron a calentar el agua para el café, también, y también fueron a conseguir leña, muévase mamá, el asillo, bueno, así se hace esto, ya le echaron el picado, ahora va la margarina, vamos a intentar así, oiga, eso sí es consumir de camarón, eh, pero a mí me vendieron de pollo, sabes que me olvidó una sal de ajo, decía yo, por lo menos para, Lupita, no se me olvidó, Lupita, quiero ir a dar el pescado con Lupita, que teníamos que partir, si a usted, su mamá le hubiera mandado a comprar de camarón y le hubiera mandado, y usted le hubiera llevado de pollo, que crees que le hubiera hecho, no, no me digas nada, quédate callada, ay, Lupita, ay, Lupita, ay, 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 ay. El que? Ira tu cállate mejor Cállate mejor mejor Vaya el café y la azúcar A ver Karen Entonces A ver tenemos la masa Miren como esta quedando Mira no trajiste un trapito para limpiar el comalo Ah no pero ahí esta esa mentita Ya venía lavado yo lo laven Karen los chacalines pescados hay mas Hay mas pescado chacalines Karen es aguacal rosado y es Vamos a ver mas pescado y mas chacalines Miren este pescadito igualito de los que agarre usted Mire Lupita Ah esa otra esa tiene 12 años Si no me equivoco Y miren bien puede tirar la atarraya yo intenté y no pude Aprendieron algo no? Ya 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 Quien fuera que me dijo la La Lupita no quien fuera La Lupita fue la que me dijo así va Hay mas pescado vaya a lavarlos y vaya a escuartizarlos Y hijita linda ahí esta el cuchillo Karen si arreglalos pero lo mas antes posible Porfa Espere me voy a matar estos chacalines porque si no se van Si matalos tienes toda la razón Y gente yo primera vez que veo estas cosas Le vamos a atizar el fuego Pero bueno asi es la vida Gente Y gente Rosana Lupita Karen quieren que les diga algo Me siento orgullosa de ustedes Fijense No si yo sabia que no te sentías orgullosa de nosotros hasta ahorita Eh Y lo llenamos de aceite O no mejor asi Para no llenarlo de aceite Bien bien porque de todos modos Le tenes que llenar de aceite No yo lo hacía por la manta Ua 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 Entonces yo hago los cafés Hoy si le va a tocar a usted Entonces comience con las pupusas Y luego le ayudo yo Con el café Vaya a ver a ver A ver a ver A mover la colita Si no la mueves Quiero ver Más el volteador Mira yo no se ni que anda Allí lo puse yo Ah ah entonces si lo dejo acá Y los fósforos Miren si no traíamos platos Pues igual hubiésemos buscado hojas de esas grandotas Y que bastes la bolsa va Si pues sin querer Cuando vine a sentir ya la había tirado en la Ahí en la Jejeje 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 Quieren que de un café les haga un No porque ninguno va a alcanzar va Si porque a mi honestamente yo de un café no me gusta Yo de un café saco tres vasos Ah juicio No pero dos sacas No tres A mi no no me va a quedar muy raro No yo dos voy a sacar de un café a ahorita dos voy a sacar Karen ya terminaste Karen de alinearlos Mandamos alinear los pescados a la Karen Lupita Y le dicen las niñas no así no así no le dicen Ellas le están enseñando a la cara Imagínate Así era yo cuando estaba chiquita Como? Como ellas Como ellas Como ellas No dulce no? No simple no dulce ajá Vaya pero alguien me tiene que ayudar para ir la sosteniendo la otra Porque tengo el gato De dos las vas a hacer Dejo el café por un lado Y ya pues te te ayudo Vaya empiecen si potas Ahí las quiero ver torteando No 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 Es que las vamos a hacer de dos tortillas Porque hacerlas de uno es más Complicado Más complicado Si se puede Si se puede Así de juego Si no? Si porque no puede Si le voy a echar yo esto Lo que hace es la otra Yo le dije que tu la tienes para aquí Ah osea que le vas a echar ya eso Y yo te lo voy a sostener ya como Ah ok Tienes? Dale Esto va a quedar Créamelo que Delicioso la verdad Míreme la señal Le va a decir la Lupita Yo no lo hago tanto por los pescaditos Sino que el sabor que te da la masa Vieras Que bueno No las has comido dices no? No Yo solo quiero que me hagan una con chacalines Que gustosa todavía Me acaban de ver Como en el camarón Te digo pues que ya me voy a componer Y la Lupita le Como decir Ajajaja Lupita Como quien dice Por ahí no Yo por ahí no paso No, no quiso decir eso Dijo Fue salvadoreño El que entendió Entendió Ah Que honestamente Unos van a varias Y uno Yo dije Para vos no nos agarremos pescado Entonces yo No, si grandes confianza Es la que me traen Desde que la casa estaba diciendo Yo porque es que Y si no agarramos pescado Dice la 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 Rosana No, de este lado Ok Ya No 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 Le vas a echar mantequita Hasta aceite en la cosa Si Espera, espera Mira la primera pupusa De Pescado Con camarón A ver Lupita Enseña la pupusa Ya le enseñó la pupusa Pero que gorda le quedó Así queda por lo de adentro Es que si Es que es difícil Como lo vuelvo a repetir Hacer una pupusa de pescado De una masa Nada más Ahí está la primera Ya tienen las pupusas Aquí la cipotas Ya No sé eso No lo sabía Y usted Pone la mano Obvio que sí No Ah Ah bueno Eso que no va a ser la mía Porque las mías Ya las hicieron Y le pusieron señas Son dos pupusas las mías Oigan Dos Voy a ir a traer el aceite A un poco Mira pues Mira pues Mira pues Mira pues como aquí flor La estoy poniendo a serbe La cara de la lupita Ajá 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 Ya Ya Uy cipota Allá está el corvo detrás de vos No vais a pensar Que es haber otra cosa Mira ya está Mira está parado Está parado Sí está parado Jajaja Mira las caras Es que las caras Ay me da risa la cara Porque es que ella de día Es la que se empezó a reír Yo bien santita Sin nada que ver allí Sí claro Tupita no la está llenando mucho de con qué Porque la mía no me la llenó así Ah sí Como lo de camarones la pidió Le estás abriendo la agüita Mira crees que esa ya está Me hace un poquito de selada No del otro lado De ahí dejando un poquito Gente la mía que vaya bien cocida gente Más por eso hay que dejarse a las crudas Yo la voy a calificar a ver si se pueden casar todavía o no La Karen no va a decir Yo si ya me puedo casar querida La Karen no va a decir No la Karen no La Karen no La Karen no Ahí ahí sí está en duda Ahí ella opina lo mejor Yo ahí no me meto dijo que Yo por ahí no paso Échale bastante aceite Lupita Ah no Mira cállese Mira tú cállate mejor mejor Mira la Rosana no le gusta el aceite Es la más rico La grasita No así son ricas las pupusas estas Sin mucho aceite Sin mucho aceite Sin mucho aceite Que es que mucha grasa Ahí tienen los caféses que yo creo que ya están llenos de tierra allí Es que espérate Mirna Una pedaza de masa de estas te voy a tirar ya vas a ver Lupita es que a Gran Camanance se le mira cuando se enoja Ay no terrible No es que ahí estaba Chuchito va de rascar allí Pues mira la Rosana Ya se la tiró Ya le tiró la otra pupusa Están bastante grandotas la verdad Y yo por eso porque la Mirna si no no se calla vos así las estoy haciendo Rosana No vayan a salir ahumadas las pupusas Rosana ¿Cómo te van a salir ahumadas Mirna? Porque es que hay un humo negro ahí Pero el humo no Aquí fíjense que hay que esperar pero que como el comal Esta es así como para abajo O sea las puses están yendo todas al centro ¿Cómo es mi amor? Uuuu Uuuu Guau Deja de allí un poquito de ese Del otro lado Ajá de allí hijita linda Ya se están abriendo ya miren si fotos No la sellaron bien No la sellaron bien Esperá todas las voy a cerrar yo bien Uy 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 Yo así no juego Lupita Vaya pipo Yo así no juego Bueno pues las chicas ya aquí Ya están con unas pupusitas Ya prácticamente Ya las están terminando Ya digamos que Porque ya bakın A poquita masa les hace falta Lupita Poquita masa para que termine Aquí la King Carvacha Se va a llenar de muchas pupusitas También Se les está abriendo esa Se les está abriendo Yo tengo hambre gente, la primera pupusa es mía Salud, que le va bien No porque la suya tiene señas Pero Lupita Dame espacito para una mi amor Pero Lupita, usted sabía que yo la quiero mucho No, de eso no sé yo No me doy cuenta A ver Lupita Mire que descubrimiento Mire que descubrimiento ha hecho usted Yo nunca lo sabía Nadie no supo Hasta charraluda está la russana Hasta charraluda Uy si hipota No le va a caer un pelo a la pupusa No le va a caer un pelo Ahí está mi amor Ay no es terrible No hipota la verdad Ustedes están haciendo un gran trabajo La verdad Y me están dando ganas de Uy La misma Vaya chicos Miren ricas pupusitas Estas son las de pescado Estas son las de pescado No Que rico Gracias, gracias Lupita Gracias Gracias Ay Uy si hipota Te vas a cortar las patas Le dijimos Le dijimos todavía Le advertimos a la niña Pero no Pero no Ella quería ser Bueno pues chicas Este Hasta aquí llegamos Al final de este video Y pues será el próximo video Donde estén comiendo Las pupusitas Ahí bien ricas Todas bien sabrosas Y pues A ver como se comen Las pupusas Estas señoritas Aquí verdad Como vienen Ven allá No O sea Si como Alicia Pues Si como Alicia Comiéndose los punches Como Los chacalines Y bueno pues será Hasta la próxima Chicas Este Saluden ahí A todos La verdad Gracias por apoyarnos Y pues Esperen el próximo video Que también va a estar Buenísimo